Gracias a Suso por la introducción y a Ana por la bienvenida. Egunon, Bodía, creo que puedo hablar en nombre de Gary en el mío propio para decir que de verdad nos sentimos siempre en casa aquí y sabéis que Euskal Herria es siempre vuestra casa. Desde Euskal Herria a Bildu queremos destacar que las tres naciones representadas en este acuerdo, junto con fuerzas soberanistas de otros pueblos del Estado y contamos ya con la disponibilidad total de los compañeros y compañeras de Canarias, de Asturias y de Aragón, comparten una tradición y una cultura de colaboración histórica frente a la negación permanente del Estado español a aceptar el derecho a decidir libre y democráticamente nuestro presente y nuestro futuro. Este acuerdo refuerza un marco de coordinación y colaboración estable e inclusivo entre nuestras naciones, tanto en su acción política como electoral, en el ámbito europeo y también en el ámbito estatal. Y es un acuerdo estratégico y esto es clave para todos nosotros y nosotras. Y queremos subrayar esto porque Euskal Herria a Bildu entiende que la mejor forma de responder al momento político que vivimos, que padecemos, deberíamos decir, como ha comentado Ana, que es claramente de involución democrática y de pérdida de derechos individuales y colectivos, tanto en el Estado español como en el conjunto de Europa, es sumar fuerzas soberanistas y reforzar la colaboración entre Galicia, Cataluña y Euskal Herria, que es lo que estamos haciendo aquí, en términos de acción política, de confrontación democrática y de defensa rotunda y tajante de los derechos fundamentales, tanto frente a Madrid y París como en Bruselas, trabajando codo a codo con otras naciones sin Estado. Todos nosotros y nosotras trabajamos para mejorar el día a día de nuestras respectivas ciudadanías, para ofrecer soluciones y alternativas. Nos debemos a nuestra gente y a nuestros pueblos y es esa responsabilidad y compromiso el que nos ha traído hasta aquí, hasta esta conferencia de prensa y la presentación de este acuerdo de coalición. Lo que hagamos ahora determinará el futuro de nuestras naciones, así como el modelo de sociedad del que nos dotaremos. Y, evidentemente, también en el Parlamento Europeo lucharemos por la justicia social, por sociedades solidarias, abiertas, progresistas, feministas, ecologistas y democráticas, para defender y conquistar todos nuestros derechos como personas y como pueblos. El derecho a decidir es también un instrumento democrático de resolución de conflictos reconocido internacionalmente. y trabajaremos de forma conjunta en Bruselas para que el futuro y los derechos de las naciones sin Estado estén de forma permanente en la agenda europea. Ya lo hemos hecho en esta legislatura que acaba e intensificaremos esa labor en la legislatura que arrancará el 1 de julio, para crear nuevas complicidades, sumar aliados en Europa y crear momentos políticos, esperemos, decisivos para nuestros pueblos. Este acuerdo es estratégico en ese sentido y es un paso muy importante en esa dirección. Moito obrigado.